en el día del niño como protesta tu niño yo por ejemplo he aprendido que es una escuela que no es muy mía o yo vengo de otra generación a validar el llanto de mi hijo sí a respetarle su llanto a no decirle no llores esto no puede no no si llora es por ignorarlo y hay que acompañarlo hay que decirle mejor es válido que llores o sea desahógate y es mágico como inmediatamente como que él hizo que me está prestando atención tengo con quien confrontar de pronto es más fácil de ser llevaderos de llanto oye que me gusta eres muy buen padre hoy que les compré con empanadas ha llegado un niño lindo de la televisión actual cerramos con broche de oro donde la bienvenida un hombre carismático divertido guapo y sobre todo lleno de talento que donde llega con talla con esa buena energía y que tiene a todo el país pegado a las pantallas con su pedro si su interpretación en ana de nadie recibimos con un previsimo enorme a carlos un saludo un gusto verte como si que dicha que dicha soy ya te queríamos tener faltabas del combo porque ya han venido varios y así ha venido contarnos cositas los felices que se encuentran y bueno toda la historia y sobre todo cuéntanos tú y arranquemos cómo fue esa llegada te llamaron dedocracia o castig de que de la llegada de a pedro a castig puro claro y te llaman y te dicen que tenemos este personaje tal y hablé con con el director de casting allá del canal y él me va a ir a ese personaje para que la gente te quiera más me acuerdo mucho que es un personaje para que la gente te quiera más un personaje muy lindo y yo bueno me encanta que hice casi personaje blanco bonito lo leíste y que sentiste te conectaste de una con él si a mí me pareció muy lindo me llamó mucho la atención que siempre estaba del lado de la mamá entonces ahí de entrada yo dije va a ser un personaje que le gustan muchísimo a la gente porque siempre está como del lado correcto yo lo último que había hecho siempre era como como el casposo sí entonces chévere aquí porque aquí estoy siempre del pues lo que moralmente lo que éticamente nos han enseñado que es lo correcto porque finalmente lo correcto para mí puede ser lo correcto para ti también pero para otra persona no exacto eso es muy subjetivo pero es el reto del actor encontrar esa versatilidad carlos que te pueda hacer que pase un camaleón y de pronto en malandrarte un poco de pronto mostrar ese lado blanco porque el ser humano tiene todas esas facetas y la actuación es un pretexto bueno para mostrar también esos otros lados sí total yo creo que si uno como actor tiene cierto registro y la idea siempre es intentar sí exacto pero como intentarse salir de ese registro aunque no es fácil o digamos en mi caso no es fácil a mí a veces me puede dar un poco de miedo sobre actuarme entonces pues como que la primera búsqueda mía es que sea honesto que sea verdadero que sea auténtico lo que está pasando y ahí para allá lo que tú dices ya toca empezar a usar como bueno como hago igual ahí están los directores que lo acompañan uno muchísimo yo siento que este personaje lo han cuidado mucho los directores los directores y tus compañeros de escena que son tremendos bichos de la actuación no sí total pero no de dirección lo han cuidado mucho yo la mayoría lo grabado con la directora con una directora con la directora que llamó la lucía y ella lo cuida muchísimo mucho 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 muy estricta con muchas cosas entonces eso pues yo siento que ahorita que está al aire digo vale mucho la pena hoy y carlos te mando un abrazo enorme enorme estoy muy agradecida de ser tu hermana en esta novela soy muy afortunada de que me haya tocado un actor como tú y sobre todo un gran amigo como tú al lado toda colombia te quiere y yo por supuesto te quiero muchísimo muchísimo más enorme a decirte que me siento muy honrada de trabajar con personas tan talentosas disciplinadas y entregadas como tú que espero que compartamos muchísimos más proyectos gracias por las enseñanzas y por las risas te quiero y te mando un abrazo enorme el linda también de hermana estoy bien de hermana chévere yo ya las conocía hace años a las dos y a mí y también hay que se está diciendo mujeres grandes talentos como ese de compartir escena con estas grandes también paola turbay jorge enrique como te ha ido como fue lo medio muy bien a mí me encanta trabajar digamos yo me siento muy afortunado porque casi siempre he trabajado con personas que son más adultas que yo entonces si tienen más experiencia por ende puedo aprender también más pero también es chévere cuando le toca a uno estar con gente de la misma del caso pues de ile y de rami pero hemos hecho un gran equipo nos la llevamos bien todos todos son muy divertidos nos reímos mucho no en verdad ha sido muy bonito y yo creo que eso se nota y eso se siente en el resultado final bueno aquí se proponen se tiran unas cartas sobre la mesa en las en la novela nada de nadie que tiene que ver con familia con sociedad cada uno tiene como un tema en particular el tuyo en este momento de la historia es ese encuentro amoroso con una mujer de más edad si ahí hay unas inquietudes ahí se denuncian cosas como lo ha vivido como ha sido esa dinámica sobre todo con una mujer como adriana lango es una actriz asa de mucho carácter como ha sido esa dinámica de esta relación que nace con el personaje de violeta no ha sido chévere yo ya conocía a adri grabamos la nieta elegida hace como si uno dos años en ese en esa oportunidad ya era mi tía como mitad política entonces después de eso justo justo antes de la novela adri me invitó a participar en una obra que hicimos se llama infraganti acá estuvieron todos los infraganti yo ese fin de semana no puede venir desde ahí ya veníamos ya veníamos viéndonos casi todos los días porque yo voy a ensayar ensayamos allá en la casa de ellos y yo me la llevo muy bien con adri me la llevo súper bien ella cómodo el tema si es súper cómoda aparte es una actriz que es muy muy propositiva pues ella es como se ve en la vida realidad es exacto sale con una es un momentico que luego lo loco yo me la disfruté mucho lo disfruté mucho la pasamos chévere esa complicidad de la canción a mí me gustan a ti te gustan mayores en la vida real no tanto sabes pues yo soy más bien como lo que bueno pero a casi parece que te gusta una escena específica donde hubo un momento previo a la escena donde los camarógrafos están adriana muy ligera de ropas te decían bueno usted tiene que emperotar si usted tiene que mostrar sus adriana nos adelantó como intringulis que adelantó adriana amor que dice carlos adriana que dijo acá carlos me va a matar pero les va a contar cómo fue escena cuando nosotros hacemos escenas sin ropa y todo eso pues para nosotros poner una protección y por allá ya yo ya como y hasta que carlos dice listo entonces yo me peloto que así como un rabia y yo perdón perdón no 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 pónganle algo entonces no que me tengo que quitar toda la ruta yo le dije no perdón yo no estoy preparada psicológicamente para un pene joven como mi hijo carlos es amigo de mi hijo entonces yo dije qué es lo que pasa no es que se le dio no pero perdóname o sea yo ex bailarina dije no yo lo agarro aquí lo agarro a calos y lo tapó tan yo lo tapó pero estoy preparada pero carlos estaba dispuesto a todo no es que fue horrible fue horrible nunca te había tocado esa no si ya me había tocado lo que pasa es que normalmente cuando hay escenas de cama a las mujeres ponen unos cubrepezones y acaban como igual como un calzón pero es de pegar y es color piel y a uno de hombre cogen una media velada eso es una media velada y yo no sé cómo la amarran por acá atrás que queda como un hilo y acá y acá una narizona exacto una narizona pero invisible entonces normalmente narizona invisible entonces estamos grabando y con ese frío de bogotá pero la luz de la luz es aquí entonces ya estamos ahí y ensayamos y cuando ensayamos yo tenía los boxers pero los míos y entonces cuando llegaba la mamá yo salía corriendo a ponerme la ropa y lo grabamos y entró la directora llegó y dijo listo vamos a grabarlo y cuando va saliendo yo dice ah pero tiene que quitarse los calzoncillos porque se ve entonces claro yo de una vez les dije a los de vestuario bueno entonces pásenme la narizona no es que no pensamos que se fuera a ver no la tenemos no sé qué y yo y entonces la otra vez yo ya para una escena que va en el baño me dijeron no que se va a empelotar y yo bueno a empelotar porque era de espaldas entonces yo como listo ya llevaba una y esta vez entonces otra vez bueno carlos y empezaron entonces los camarógrafos empezaron a montarla y empezaron y empezaron bueno pero que le dio miedo quítese lo que se asustó y claro empezaron a hacerme el bullying y yo ahí y yo no pero esperen no que esto consigamos la de esto que va rápido grabemos grabemos quítese los de los males o es que tiene miedo es que tiene susto que no sé qué y yo en una nata casi en ese impulso para y listo entonces yo me empeloto de una vez no estoy preparado pero no estoy preparada y ya pasó el resto de los momentos que pasan en la dinámica del día a día lo cierto que el resultado al aire está chévere está digno la estética y las escenas bueno ella ya habló allá que tendrá que decir acá pues miremos miremos y escuchemos hola carlitos bueno yo les voy a decir que carlos es un actor maravilloso y un compañero encantador es lo más tranquilo del mundo lo más divino y tuvimos que hacer unas escenas que eran bastante complicadas yo estaba un poquito asustada porque pues tan joven es como un amiguito de mi hijo pero fue muy lindo nos morimos de la risa fue muy divertido y carlos es fantástico además te quiero decir que esas escenas que has hecho defendiendo a tu mamá a ana en la novela me han matado que le has dado unos matices y unos colores a tu personaje divinos entonces yo estoy muy segura que vas a tener una carrera hermosa como actor porque tienes un talento encantador y bueno también trabajamos juntos en infraganti ustedes los que se lo perdieron fue una gran pérdida carlos es muy cómico muy cómico entonces cuando lo vuelvan a ver el teatro por favor corran porque es un actor maravilloso bueno esta conversación sigue sandrita más pero vamos a entender más no solamente del personaje sino de carlito va a desconocer un poco más sus opiniones con ciertos temas que se tratan en la novela bueno sí que temas controversiales que la están haciendo ser la novela número uno en este momento de nuestro país estamos conociendo más de carlos baje de su esencia de su personaje pero también queremos poder conocer un poquito más de otros detalles sandrita que tal si hacemos una dinámica hagámosla tenemos banderitas en la espalda banderas allá atrás ok ya sabes cómo son bandera roja si no estás de acuerdo y bandera verde si definitivamente te sientes identificado muy bien con la frase a ver si estoy medio de acuerdo también vale se vale ser tibio sí porque se vale ser tibio como bebé señor bajardo qué opina de lo que usted señor fallecer que bajardo es candidato presidencial me parece que opina de la tibieza me parece absolutamente preciosa la tibieza así que eso se puede utilizar y usted sabe muy bien marcelo que eso se puede hacer muy bien muy amable vamos con la primera el atractivo de una mujer se termina lo determina la edad hay mujeres de todas las dejado o hablamos de paula turbay por ejemplo bella carolina gómez carolina gómez como el vino así una edad de interesantes pero con una frescura además con esa mezcla de experiencia lo que hice por ella que dijeron que sandra mazuela dice ni esperanza pero yo cuál esperanza la esperanza la última la última que se pierde claro siguiente dice así la diferencia de edad es un factor determinante en una relación sí 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 para mí sí para bien o para mal exacto exacto no estamos hablando de qué tamaño de diferencia por ejemplo acá tenemos para la muestra un botón marcelo conquistó a michelle cuando tenía 21 21 y yo 43 soy 22 años mayor pero yo creo que la diferencia debe existir tanto de hombre a mujer y si de mujer a hombre también sabes por qué porque ese equilibrio hace algo interesante cuando la pareja es contemporánea a lo mejor carlos corrígeme si me equivoco tiende mucho a ver competencia no porque está en la misma etapa como queriendo salir adelante sí yo creo que podría sí yo tampoco nunca estaba con nadie muy contemporáneo a mí yo siempre estaba un poquito más arriba pero poquito pero es contemporáneo sí sí no hay cuatro en tres añitos es que yo pienso que para para eso no hay reglas porque yo conozco personas mayores que son súper inmaduras y he conocido y nunca siempre estuve con novios mayores 10 años y últimamente pues un embrión no 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 pero a los hombres les cuesta madurar un poquito nosotros maduramos más rápido que ellos pero pues no es una ley no también hay hombres menores que son maduros y dan ejemplo de para mí no hay reglas yo que siguiente pregunta siguiente pregunta mejor dice una pareja mayor es más interesante tampoco o sea no es no tiene que ver con la edad hay mujeres también jóvenes interesantísimas de las dos relativos sí sí las dos hoy estamos muy y fajardistas sí la madurez a no ya los hombres pueden tener parejas menores pero las mujeres no o sea pero la sociedad siguen las mujeres o sea así dejémonos de pendejadas un ven a una señora saliendo con el chiquillo con su embrión y hay que si la abuela que la mamá que si ya le sacó la cédula al niño no oye en cambio ven a un señor de edad con un viejo verde me ídolo con su chiquillo héroe jajaja como lo ves socialmente todavía nos falta mucho madurar un poquito como sociedad ante ese esa opinión ligera si yo pienso que igual son costumbres no como que son cambios que hay que dar pero tampoco creo que se puedan dar de un día para el otro sino que hay que irnos educando y yo sí yo siento que tiene una generación que cada vez es como más abierta a ciertas posibilidades que antes no existían entonces seguramente algún día va a pasar pero si tenemos que cambiar ese tipo de cosas estamos una sociedad machista totalmente completamente y todavía está así y yo lo que pienso es que muchas veces las que son más machistas son las mujeres algunas mujeres y no se dan cuenta entonces creo que si hay que empezar a cambiar todo eso y seguramente va a cambiar si va a cambiar alcaldesa claudio lópez usted que yo pensé del machismo alcaldesa que comentario tan machista mi hermano qué pena a mí no me metan eso mi hermano yo estoy muy ocupada con el metro está muy ocupada con el metro y sobándome porque la caída esa que tuve ese es el cuento siguiente un hombre ya alcaldesa por favor un hombre menor hace que la mujer se sienta más joven y le brinda mayor diversión sí a mí me parece que sí ay no sé voy a decir que sí pero no me consta no sé pero yo supondría sí porque le da mira esto ella es la que me da el soplo a mí ella es la que me da el soplo a mí tú tienes un colágeno marino hidrolisado en casa el bacalao e intravenoso intravenoso bueno sigamos y la última una persona tiene una relación con alguien menor para alimentar su ego y sentirse atractiva no necesariamente si hay una relación si hay amor real lo último que uno pregunta es la edad hay que preguntar igual porque está yo no le pregunté yo le tuve que raquetear hoy por hoy no hay que preguntar hay que chismosear hay que ir a la hay que escarbar porque cuando vi que tenía 21 años ya a la tarde una requisa ya estabas llevado ya estabas enamorado enamorado ay queridos bueno ya bien gracias por su honestidad sobre todo tú marcelo que siempre te caracteriza soy un libro abierto bueno los mensajes que deja la producción lo decíamos ahorita son mensajes de familia el tema del divorcio el tema de la infidelidad el tema de esta relación con una mujer mayor era necesario y creo que yo ¿crees tú que es la clave del éxito de esta serie? mostrar las realidades con lo que todos nos identificamos total yo creo que sí yo creo que las historias siempre son las mismas pero a veces como que nos aburrimos y dices ay pero porque siempre decimos lo mismo contadas de la misma manera pero es que hay que contarlas desde ángulos distintos entonces que chévere porque yo siento que esta es una historia que está escrita por mujeres una de las directoras es una mujer la produce una mujer en el elenco hay más mujeres entonces yo siento que esto está contado desde otro ángulo y tiene esa visión femenina que es tan importante y no y yo finalmente lo que nosotros hacemos como artistas o lo que a mí me gustaría hacer como artista es que así sea un poquito logre cambiar la sociedad con lo que yo hago así sea mínimo así sea minúsculo pero lo estoy intentando entonces que chévere poder estar en un proyecto como estos que le dice a la gente venga no importa la edad que usted tenga y no importa si usted sienta que su vida se acabó que su esposo le fue infiel que usted nunca ejerció su carrera finalmente nunca es tarde para empezar de nuevo es hermoso que lindo es un bonito mensaje si no deja muchos mensajes así que conectados con Ana de nadie bueno y vamos estamos hablando el día del niño si sabes hoy es el día del niño y queremos saber sobre todo cómo era ese Carlitos de niño qué tipo de niño era necio era juicioso en la escuela no yo siempre fui juicioso yo siempre fui juicioso pues ya cuando a medida que fui creciendo ya como que uno se va desjuiciando pero en medio de todo yo siempre fui muy juicioso nunca hay mucha lidia era un niño muy tímido muy introvertido cuando era chiquito así súper introvertido muy muy introvertido yo creo que por ahí que fue hasta los 13 años y eso te hizo ser académicamente piloso entonces porque eso creería uno pero no sería lo lógico ni la una ni la otra pero estuviste en Transvitama Bogotá mírame este Carlitos los nonos los abuelos también aparecieron en algún momento en tu crianza qué te dejaron esos ese hombre y esa mujer esos nonos esos abuelos con experiencia te agarraron en una edad muy importante y creo que fueron una gran guía en determinado momento sí yo llegué a vivir acá a Bogotá cuando tenía 8 años y viví con ellos hasta que tuve 15 entonces no sé era mi figura claro era mi figura paterna y mi figura materna porque mis papás estaban trabajando yo estaba todo el día con mi abuela yo luego llegaba a mi abuelo que llegaba como a las 5 y yo siempre he admirado mucho a mi abuelo siempre porque pienso que es una persona correcta es un hombre correcto es un hombre trabajador es un hombre honesto entonces como que para mí siempre ha sido un ejemplo de vida como como me gustaría ser como mi abuelo siento que es una persona muy resiliente muy tranquila ¿y qué pasó con el fútbol? no a mí me encantaba el fútbol lo que pasa es que yo siento que yo era bueno que jugaba bien ¿lo sentía? no y jugaba bien con la pelota fantástico el problema era el físico no corría nada pero entonces yo me puede darle cuidado yo no corría nada entonces yo digo yo soy lento yo lo que tengo que hacer es buscarme una po que sea todo lo contrario para confundir entonces yo la gacela va la gacela va el antílope llegó el antílope llegó la gacela y yo todo gordito el corre camino el corre camino el corre camino pues ni va a pasar son atletas lo primero que tenía que hacer era ponerme a trotar pero no me gustaba bueno ahí está perdimos un futbolista pero ganamos un actorazo ¿y cómo te vio con Valentina y con Nicolás? bien yo siempre me la llevo muy bien con mis hermanos ¿sí? con mi hermano me la llevé bien toda la vida siempre me la llevo bien toda la vida con mi hermana peleábamos mucho de pequeños pero a medida que fuimos creciendo no sé ya cuando ya tendría que unos 16 15, 16, 16 años yo tendría 19 ya nos volvimos muy muy buenos amigos y hoy en día yo considero que son mis dos mejores amigos ellos dos ¿qué pensará Valentina de Carlitos? ay yo quiero de vos de ella miremos las imágenes miremos las imágenes yo me acuerdo de mi infancia con Carlos yo creo que pues fue todo un reto porque yo creo que nosotros de niños teníamos como el mismo temperamento y nos lo pasábamos peleando todo todo el tiempo día y noche y en una de esas peleas me acuerdo que algo me dijo y yo le lancé lo primero que encontré aparentemente eran unas tijeras y le alcancé como a cortar acá la oreja no fue tan grave pero siempre nos acordamos de eso y ya nuestra infancia pues estuvo rodeada de mucho cariño de mucho amor por nuestros papás por nuestros abuelos y junto con Nico pues yo creo que nos la pasábamos jugando riéndonos haciendo maldades pues cosas de niños pero nosotros de siempre fuimos seguimos siendo súper unidos y ya yo creo que esa infancia digamos que se la deseo a cualquier persona y pues que tengan hermanos es lo más lindo que pueda pasar y con reggaeton de fondo y todo a mi lado la letrida tiene lo suyo linda linda hermana por ahí ese cuñado George calmate calmado George buena relación con los hermanos una linda familia rodeado de abuelos te sientes satisfecho con ese niño que creció en ese núcleo que te regaló Dios si yo me siento muy afortunado y me siento muy afortunado porque en medio de todo a mi siempre me apoyaron mucho mis hermanos mi papá porque es difícil vivir del arte acá en Colombia no sé en otra parte del mundo porque no he ido a otra parte del mundo a trabajar pero aquí en Colombia es muy difícil es muy difícil conseguir trabajo de actor y muchas veces yo tengo muchos amigos que han desistido porque hay que pagar arriendo porque hay que comer porque hay que vivir de algo yo tuve la fortuna que cuando económicamente no me iba bien porque no conseguía trabajo estaban ahí mis papás estaban mis hermanos ahí para apoyarme entonces yo siento que eso es crucial porque si seguramente yo hubiera tenido que pagar arriendo desde pelado hubiera tenido que buscar lo de la comida diaria muy seguramente no estaría acá estaría en otro lugar es un trabajo con incertidumbre es un personaje que viene ese pedazo de los casting y buscar otra vez trabajo y engancharse es tu pana es tu amigo es tu hermano y se manifiesta en este momento Carlitos pues anécdotas tengo muchísimas porque Carlos no solo es mi hermano es mi mejor amigo y entonces toda nuestra infancia la compartimos juntos y nos la pasábamos para arriba para abajo camineando muchísimo me acuerdo mucho de una vez que jodimos y jodimos y jodimos para que nos compraran una bicicleta nos compraron la bicicleta de hecho y el día que íbamos a tener la bicicleta no sé por qué a mí se me queda dentro de la cadena de la bicicleta el dedo que es suz y estábamos solo los dos era de noche entonces el escándalo hasta que salió un vecino no sé con unos alicates con algo tuvo que quitar esa llanta de la bicicleta salió mi mamá terrible o sea nos pasaron los cacharros así a cada rato entonces mi infancia fue muy feliz más al lado de este man parchábamos muchísimo entonces yo creo que todos los perros son demasiado bonitos y los atesoro por eso qué lindo se expresa bonito anécdota muchísimas no veo toda la vida y gamineando del verbo gaminear del verbo gaminear qué significa realmente ese concepto como janguear janguear gaminear andar la calle andar la calle callejear andar andar la calle a ver que la calle quede par tirar pavimento sí eso da da lomo sí yo soy andón a mí me encanta mejor dicho sí sí yo no puedo decir que no hace rato no oí esa palabra andón andón ese es el término sí andón pues mira cedo el turno a sandrita que tiene mucho que decirte en este momento carlito es un placer verte en las pantallas es un placer ver de tu talento disfrutar de este personaje que nos está regalando en esta novela te felicito estás haciendo un gran trabajo sino que la digan las chicas porque tienes un club de fans maravillosos tan enloquecidas porque este personaje tiene matices y a los chicos por lo que veo ¿no? sí señor así que felicitaciones carlitos novedades en tu vida novedades que tienes que venir a compartir aquí en bravísimo bueno no gracias a ustedes por invitarme yo siempre feliz de venir aquí la paso muy bien me divierto mucho me encanta que bueno bienvenido esta es tu casa estaremos pendientes de más cosas de más proyectos por lo pronto te seguimos disfrutando en la novela más vista en Colombia Ana de Nadie con tu personaje de Pedro hay cobijita te llevas nuestro kit te llevas hay pocillito y hay suscripción a El Tiempo Digital aquí está el paso a paso llenas tus datos pones tu clave para que estés bien informado a nivel digital que es lo que pasa hoy el bravísimo gigante para que el 개 y por el trabajo es lo que se queda que la compañía está con su flick que la compañía está Gracias.